Un hombre solo no pinta nada. Así es, la moneda lluvia del hombre. Recordad que estamos luchando con una sociedad unida de humo. Vamos a la mirada de la actividad de Manceto en la supervivencia de la ciudad. Como me crean, la batería de la actividad y la tapita. Lleguen las familias a huevo a niños. Con la tapita para apoyar a las personas con un proceso de inmediato. Guíselas y no las entregas. Invitamos a estar en silencio hasta pasar el templo de Nuestra Señora de la Alta Gracia para tener la reverencia al Dios Todopoderoso. Aún estén los hermanos de otras congregaciones, pues respetamos los templos en silencio hasta cruzar la parroquia Nuestra Señora del Altar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.